Se ha vuelto caí loco con lo tranvía Vaya un negocio bonito que ha hecho la compañía Y aunque parezca broma hay gaditana Que sueñan con el trozo, lilas, campanas Y algunas que no tiene ni pa' café Va al menos tres veces al día San José En cambio los cocheros de Cádiz están hoy de vacaciones Unos cogiendo tiones y otros viviendo del aire Como los camaleones Y que nadie se apure Ni se ponga triste Si ni para carne Comeremos arpiste Vivan los cocheros de esta gran ciudad Que las obras al puerto le traerán su felicidad A la plaza de abasto de esta gran población Piensa el ayuntamiento de hacerle una renovación Va a un hacerle una montera de cristales de colores Y un terno de raso verde a todos los vendedores Al suelo ponen la alfombra y a cada sacaón Un sombrero de tres picos, su levita y su bastón A los carniceros y recoberos Iban a vestirlo de terciopelo Y a los que ponenlo baratillo Los vestirán de carne de membrillo Los que frente jeringo Pa' que estén más elegantes Garzones cortos de sea Sombrero de copa y guante Y al cobrador de la renta Le pondremos un pararrayo Y unos zapatos de orillo Porque le duelen mucho los callos Allá a la venta pone Y estos anticuabarios Y esta gran cazuela Que tiene más de quinientos años La doy en mil duro Y es casi de barde Porque esta cazuela Tenía un mérito bastante grande Que la cazuela que aquí le presento Que es una sustancia que nadie conoce Que es fabricada en Medina Sidonia El año cuarenta del siglo catorce La tenía don Diego Sorullo Que era temporero de la catedral Que se lavaba los pies los domingos Y a luego los lunes hacía polear Allá a la venta pone Y estos anticuabarios Y esta gran cazuela Que tiene más de quinientos años La doy en mil duro Y es casi de barde Porque esta cazuela Tenía un mérito bastante grande Que la cazuela que aquí le presento Que es una sustancia que nadie conoce Que es fabricada en Medina Sidonia En el año cuarenta del siglo catorce Que la tenía don Diego Sorullo Que era temporero de la catedral Que se lavaba los pies los domingos Y a luego los lunes hacía polear Que se lavaba los pies los domingos Y a luego los lunes hacía polear Que se lavaba los domingos Que se lavaba los domingos